Este planeta es una utopía perfecta. ¿Cómo se preguntarán? Muy sencillo. Los robots se han levantado en contra de sus creadores y erradicado toda la vida que no sea artificial. Y ahora están en una misión de hacerles el mismo favor al resto de la galaxia. Quieren crear una utopía perfecta y no hay nada que los pueda detener. Pero los robots ocupan energía y mucho no tenemos. ¿Solución? Obviamente es esclavizar toda la puta galaxia. Así es, damas y caballeros, el día de hoy estamos en Estelaris, en donde los robots van a conquistar toda la puta galaxia. Conozcamos al líder de nuestra especie, la gran medusa espacial. Y ha decidido que tenemos que esclavizar a toda vida inteligente para crear una galaxia de paz y armonía total. Y esto de aquí es un planeta de tipo Gaia. El planeta perfecto para convertir en nuestra prisión de esclavos perfecta. Ahora solo nos hace falta encontrar los esclavos. Tal parece que hemos encontrado nuestros primeros esclavos. Digo, felices ciudadanos de la gran utopía de los robots. Aquí tenemos un planeta que todavía no ha conseguido el viaje interestelar. Y qué bueno, porque no podemos permitir que unos sucios orgánicos primitivos manchen nuestra utopía perfecta con sus cuerpos orgánicos. La civilización en cuestión tiene 25 de población y además está en el mundo de las máquinas. No podemos permitir que se acerquen más al viaje interestelar. Es hora de invadirlos. ¡Genial! Ahora el planeta es nuestro y vamos a poder darles a los pobladores su utopía perfecta. Y para hacerlo solo tenemos que convertirlos en la puta Matrix y tenerlos como baterías orgánicas. Nuestras baterías orgánicas ya están en línea y están generando 114 de energía a pesar de que solo sean 25. Cuando tengamos más gente esto va a subir muchísimo más. ¿Cómo? ¿Que una civilización quiere ser nuestros vasallos? Venimos a admitir que la mente orgánica es defectuosa por definición. El error Shabdak es la causa número uno de los fallos a nivel social y por eso queremos daros el control en nuestra nación. Pero esta gente es increíble, se ha dado cuenta de nuestro propósito y ha venido a hacernos la vida más sencilla. Por mi genial. Llevamos casi 100 años preparando nuestro ejército para este preciso momento. Es hora de declararles la guerra a nuestros vecinos. Y obviamente estamos buscando una guerra de sometimiento. Controlamos todo su puto territorio y no llevamos ni 10 años de guerra. Al fin se rinden los hijos de puta estos. Ahí está, nos quedamos con todos sus planetas conquistados. Bueno, eso significa que tenemos varios mundos nuevos con mucha población para reasentar a nuestra gran y hermosa Utopía. Veamos cómo quedó nuestro planeta ahora. 272 de población y 1100 de energía generados únicamente de baterías orgánicas. Me encanta. El único problema que tiene este planeta actualmente es que solo tiene 4% de estabilidad. Y parece ser que la gente se va a revolucionar en nuestra contra en cualquier momento. La cosa es que si yo activo esto de aquí. Ahí está, 100% de estabilidad. Hemos logrado confundir al juego para que piense que la población está feliz. Bueno, es hora de ver a qué gente patética podemos sacarle provecho. Cierto que esta gente de aquí es nuestro súbdito. Tal parece que este imperio ya lo puedo integrar. Y lo voy a hacer porque significa tener aún más esclavos en nuestra gran batería. Y ahí lo tenemos, el primer imperio integrado. Uy, ahí lo tenemos, segundo imperio integrado. Y tercer imperio integrado. Veamos, veamos. 2300 de producción planetaria y 100% de estabilidad. Hemos roto el juego completamente. Sí, bien, 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 toma ya. Oh, logramos someter uno de los imperios grandes. Este güey tenía sometidos a otros tres. Claro, pequeño problema. Ahora estamos pobres de todo. Oh, ya está integrado el imperio grande. Echémosle otro vistazo a nuestra querida utopía. 957 de población. La cual está produciendo... 6500 de energía. Oh, hemos roto el juego. Oh, esto no debería de poder hacerlo. Quedan muy, muy pocos imperios y los que quedan son súbditos unos del otro. Y les aseguro que pronto todos serán súbditos míos. Si modifico un poco más los términos, esta vez sí aceptarán. Bien, al fin, al fin. Otro súbdito más. Cuatro súbditos nuevos. Cuatro súbditos nuevos de por gratis. Hostia puta. Todo iba viento en popa. El imperio estaba conquistando a otras civilizaciones y agregando más gente a nuestra producción de energía planetaria. Sin embargo, las cosas cambiaron muy rápido. ¡Wow! 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 De verdad, mis súbditos acaban de iniciar una puta guerra en contra de las tres civilizaciones más galácticas. ¿En serio? Esta pequeña guerra rápidamente escalaría al conflicto más grande que la galaxia había visto. ¿Hospels? Estaba perdiendo mucho territorio en contra de nuestros enemigos. Pero había llegado la hora de contraatacar. Por suerte, después de un tiempo de guerra, se aceptó un status quo y ninguno de los dos imperios perdió ni un solo sistema estelar. Pero sus acciones no quedarían en el olvido. Más adelante, tomaríamos acciones en contra de aquellos que nos han intentado humillar. Pero, ¿qué es esto? ¿Nos han llegado noticia de que nuestros contratos están procesados para prohibir la trata de esclavos? ¿Cómo? Amalgama de redes están prohibidas. Oh, no, 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 no. Esto no lo podemos permitir. Es hora de cobrar favores. A ver, tú dame tus 10 favores y tú dame 3 de tus favores. Ok, ya con eso ganamos las elecciones. Uf, menos mal. Habíamos logrado superar este pequeño contratiempo. Sin embargo, el siguiente problema estaría a la vuelta de la esquina. Captamos una fuerte señal subespacial que barre toda la galaxia. Su punto de origen parece ser los contactos que se aproximan desde el espacio intergaláctico. Ah, creo que tenemos un pequeño problema. Esta especie de tentáculos habían llegado a la galaxia para dominarla. Y no dejarían que nada se interpusiera en su misión. Creo que tenemos un pequeñísimo problema. Se avecinan días oscuros. Varios sistemas del borde galáctica están siendo saltados por algún tipo de fuerza de invasión. Esa parece ser el origen de los ecos subespaciales. Pero las naves que utilizan parecen ser de naturaleza orgánica y no responden a los saludos. A Sothe Imperium se llama. ¡A la madre! Esta especie había traído fuerzas inimaginables. Por suerte, las anteriores guerras habían hecho que todos los imperios tuvieran flotas increíblemente grandes. Y que yo solo tuviese que quedarme retirado y mirar. ¡Qué bueno que no me invadieron a mí! ¡Uf! 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 Ahí tuve suerte. La segunda puta oleada. ¿Dónde está la segunda oleada? Ah, mira, todo está ahí. Pero cuántas... Pero cuántas putas fuerzas tiene. 150.000. 150.000. 170.000. Eso sin duda alguna es un problema. Lo que no es un problema es en que en tres meses vamos a esclavizar otros 20 planetas. Ese no es un problema. Por ejemplo. Y ahí lo tenemos. 20 planetitas nuevos para nuestra civilización. Ahora solo toca re... Asentar a todos. 1.600 esclavos. 12.000 de energía. ¡Hostia puta! Claro, y acabamos de ganar un montón de armada nueva además. Y creo que va siendo momento de enviarlo todo para arriba para defender nuestro territorio. Oh, acaban de entrar aquí. ¿Cómo? Reina de camarada capturada. En el reciente enfrentamiento de la flota, los bla 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 bla, han conseguido capturar una especie de huevo que transportaba una de las reinas. El huevo no tardó en aclusionar y apareció una reina de la camarada. Ahora obedecerá a nuestros órdenes como parte de la mente colmena. ¿Cómo? ¿Que ahora controlamos a una de estas chingaderas? Joder, ahora los demás son estúpidos ante nosotros. Oye, pues me gusta esto de ver sentado mientras mis aliados, bueno, mis enemigos destrozan a los aliens. Solo, solo quedan tres uniones. Nosotros, estos dos y esos tres. Y ahí lo tenemos. Nuestro imperio unificado. Con, 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 una producción de energía. Nunca me voy a cansar de verlo. De 15.500. 2.200 esclavos. ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué no está lo de supremacista activado? Hostia puta. Pasamos de 16 a 30. Doblamos nuestro poder en la comunidad. Ya decía yo que tenía muy poco poder, por Dios. Ya controlamos a todo el puto senado. Al fin, por Dios. Ya podemos hacer lo que se nos plazca. ¿Por qué no estaba activado lo de supremacista, por Dios? Da igual. Bueno, ya controlamos el senado. A ver, a ver, a ver, a ver si esta vez sí quiere. ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hostia puta. No me lo puedo creer. Los dos se pusieron de vasallos. Los dos son mis vasallos ahora. Claro, como solo quedaban otros dos imperios, al avasallar a uno, los otros se rindieron automáticamente. Hostia puta. ¿Ya está? ¿Ya, ya completé la utopía? ¿Solo tengo que integrarlos? ¿Y, y reasentar a toda la gente? ¿Ya está? ¿Ya está? Después de nuestro dominio de toda la galaxia, lo único que quedaba era esperar a que todo el mundo se integrara a nosotros. Para así, reasentar a toda la vida orgánica que quedaba en la galaxia a nuestro planeta de utopía. Para así, al fin, acabar nuestro objetivo. Crear la utopía galáctica perfecta. Y ahí lo tenemos. Toda la galaxia nuestra al fin. Bueno, excepto un pequeño puntito por aquí. Pero no le vamos a dar importancia de momento. Este planeta de aquí, nuestra utopía, tiene a toda la población orgánica de la galaxia. Un total de 4,769 personas conectadas a nuestra Matrix, dándonos energía. Todo esto nos está generando un total de 37,707 de energía. Y así, damas y caballeros, es como rompes el juego para esclavizar a toda la puta galaxia. Pero nuestro poder no se limita solo a eso. Tenemos 200,000 de poder en el Consejo Galáctico. Solo somos nosotros. Hay dos personas en la comunidad galáctica. Nosotros y un John Wei con 500. Que además es mi súbdito y está siendo integrado a nuestro imperio. Solo nos quedan dos cosas por hacer. Una de ellas es utilizar toda la naval de la galaxia para ir en contra de lo último que queda de la amenaza que azotó la galaxia hace unos 50 años. Ok, las primeras naves ya se están moviendo. Y ahí lo tenemos. El final de el último de nuestros problemas. Bueno, penúltimo. Porque aún queda ese pequeño imperio al cual estamos integrando. Y con eso, damas y caballeros, hemos integrado al último de los imperios al nuestro propio. Y así, damas y caballeros, es como los robots consiguieron una utopía perfecta. No queda nada malo en la galaxia. Solo ellos y su conocimiento infinito. Lo cual los llevaría a gobernar todo el universo creando más utopías como la que crearon en esta galaxia.